No, la constituyente para nada, eso es un fraude, eso es una cosa que ellos están inventando para ellos permanecer más en el poder. Yo no voy con la constituyente, no quiero saber absolutamente nada que esté fuera de la constitución. Estamos primero que todo por la lucha de la libertad, la paz, la democracia, la justicia, por el derecho al voto, por remover a los magistrados, por conseguir alimentos, medicina, por tener sobre todo paz y libertad.